La vida Revolta Por lo que llevo dentro de ti, y órmame que no lo sé Quiero perderme contigo, el vicio de tus labios Pégame tu vicio, el vicio de tus labios Pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios No me importa ser culpable, yo solo quiero amarte No me importa ser adicto, pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios Yo, 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 yo Pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios Pégame tu vicio, sí, el vicio de tus labios No me importa ser esta perdida Si bebes y fumas, esa es tu vida Pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios Yo, 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 yo Pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios Pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios